El grito ese que pegué bailando es porque sale de adentro. El malambo es una danza muy emocional, es pasional también. El malambo es muy importante en nuestra cultura argentina, es parte de nuestro folclore, es una danza de nuestro folclore y representa mucho nuestras raíces, nuestras idiosincrasias, nuestras creencias, nuestras costumbres. Esta danza se transmite de muchas maneras. Por supuesto, de generación en generación, digo, abuelos, padres, hijos, ¿no es cierto? Pero también en escuelas, en ballet, en peñas, en muchos festivales que tiene nuestro país, en muchos certámenes que tiene nuestro país. Entonces, la interpretación de cada malambo varía según el estilo de vida de cada persona. Gracias. Gracias.